El deseo de Dios para nosotros es que entremos en un perfecto descanso en Él. Existe un lugar en Cristo donde no hay ansiedad acerca del futuro. En este lugar no hay temor de una repentina calamidad. No hay temor por la aflicción, por el desempleo. No hay temor de hombre, de fallas, de perder el alma. Este es un lugar de total confianza en la fidelidad de Dios. Por eso es que el libro de Hebreos habla de un lugar de descanso, de un lugar perfecto que le fue ofrecido a Israel. Pero la duda del pueblo, la incredulidad del pueblo, los mantuvo fuera del descanso de Dios. O sea que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la incredulidad. Los israelitas vivieron en constante temor y espanto. Siempre estaban esperando que sucediera la próxima crisis. Y como resultado, estuvieron desolados en sus pruebas. Porque si Israel hubiera entrado en el descanso, la obra de Dios en su pueblo podría haber sido completa. Pero debido a que no fue así, es que el Señor continúa buscando en cada generación un pueblo que entre en el reposo del Señor. Señor, esa invitación está para nosotros. Esta oferta de descanso es para vos.